¿Sabías que existe un insecto que produce un colorante natural tan intenso y preciado que fue usado por los reyes, los nobles y el clero de Europa? ¿Y que ese insecto vive en los nopales de México? En este video te voy a mostrar cómo es la grana cochinilla, un insecto parásito del nopal que se usa desde hace siglos para teñir tejidos, alimentos y cosméticos. La grana cochinilla es un insecto que se alimenta de la savia de los tallos del nopal. Del cuerpo desecado de la cochinilla hembra se obtiene el ácido carmínico, un colorante rojo que se conoce como carmín. El carmín tiene la propiedad de cambiar de tono según el pH del medio en el que se disuelve, así con ácidos se obtienen tonos rojizos y con alcalinos tonos morados. El carmín es un colorante 100% natural y ecológico y no daña el medio ambiente, aunque es posible que algunas personas sean alérgicas. Además tiene una gran resistencia a la luz y al lavado, porque lo que es muy apreciado en la industria textil, alimentaria y cosmética. Como has visto, la grana cochinilla es un insecto fascinante que nos regala uno de los colores más bellos y versátiles que existen, el rojo carmín. Si te ha gustado este video y quieres conocer más detalles sobre la grana cochinilla, te invito a visitar el video en el comentario anclado.